Una de las principales características de nuestra institución es la responsabilidad social y la cercanía que tenemos con todos los miembros de nuestra institución. Es por esto que la pandemia nos permitió reintegrar y darnos cuenta de las necesidades más importantes, una de ellas, contar con un espacio cálido y privado para todas nuestras colaboradoras en periodo de lactancia. A partir de ahí surge la propuesta y la idea desde Recursos Humanos de contar con una sala de lactancia exclusiva para todas las mamás colaboradoras en periodo de lactancia y así permitir que continuaran con este vínculo con sus pequeños. La idea del proyecto surge en el momento de planear el retorno presencial a nuestras actividades, en la cual necesitábamos brindar un espacio de mayor privacidad, de mayor calidez y de mayor tranquilidad para todas las mamás colaboradoras en periodo de lactancia. Anteriormente este espacio estaba asignado dentro de la enfermería del colegio y en el cuidado de las condiciones de regreso saludables y favorables a nuestro trabajo, pues surgió la idea de brindar un espacio más privado, más cálido para todas las mamás. Nos apoyamos de la guía emitida por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, el IMSS y la UNICEF para montar la sala de lactancia en conjunto con el servicio médico, cumpliendo con las normativas y reglas de disposición oficial. Pues a partir de ahí fue que creamos este proyecto, sobre todo pensando siempre en la mejora continua de nuestros espacios de trabajo. El mayor de los beneficios es sentirme apoyada en la decisión que tomé de seguir con la lactancia materna aún estando en el trabajo. Entonces contar con este espacio me hace sentir plena porque cumplo con mis actividades como profesionista y también con mi nuevo rol de mamá. La sala de lactancia es un lugar muy amplio y tranquilo además de cómodo. Lo más importante es que contamos con elementos como es el refrigerador para la correcta conservación de la leche y al mismo tiempo este espacio dignifica la lactancia materna de todas las colaboradoras. Las invitamos a visitar el espacio, a utilizarlo y esperamos que este proyecto impacte en la vida laboral de cada una de ustedes.